Tiene el aspecto de un aterrador y enorme cocodrilo y lo utiliza para alejar a sus depredadores. La machaca, mariposa cabeza de maní, mariposa caimán o cocoposa, es un insecto volador que habita en los bosques tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Se alimenta de la savia de algunas plantas y habita en los árboles donde intenta mimetizarse con ellos. Llega a medir hasta 10 centímetros de largo y suele soltar una sustancia de olor desagradable cuando es atacado. En algunos países sudamericanos también se le conoce como yequitirranaboya y se cree que si esta te muerde, la única cura es tener relaciones sexuales dentro de 24 horas o si no morirás.